Bueno, y seguimos en este caso con trabajo que se detectó ilegal. Y con los operativos del Ministerio de Trabajo a propósito del mercado laboral informal, en este caso la zona elegida fue el polo gastronómico y comercial en la zona de Palermo. Una veintena de inspectores con sus chalecos identificatorios del Departamento de Fiscalización del Ministerio de Trabajo se desplazaron por los comercios textiles y gastronómicos en Palermo frente a Plaza Armenia para el control del trabajo no registrado. El inspector cuando detecta la infracción es hablar con el empleador o con el responsable y explicarle, bueno, esta persona está en infracción, esta persona no está registrada, nosotros decimos está excluido porque no tiene seguridad social, no tiene asignaciones. ¿Qué hace allí el inspector? Le explica cómo es el sistema de inscribirlo, que es muy fácil, y le dice a la vez que según la cantidad de trabajadores que tenga y según la proporción que tenga de trabajadores no registrados, la multa puede ir de 5.000 a 20.000 pesos por cada trabajador que se le encontró no declarado. Pero en el caso en que lo declare, en que lo ingrese al sistema, mediante un enter es muy sencillo poder hacerlo, en el sistema de la seguridad social y de la FIP, esa multa se reduce a 300 pesos por cada trabajador, pero por supuesto, el trabajador va a tener que seguir estando registrado, porque si bien se cuenta con esta ventaja, nosotros periódicamente seguimos controlando, ya no presencialmente, sino por sistema informático, si esos trabajadores siguen o en algunos casos encontramos que de casualidad los que se regularizaron a los 3 meses renuncian. Bueno, allí volvemos y sabemos cómo aplicar sanciones de mayor fortaleza.